El doctor Francisco Iburien con nosotros, constitucionalista y ha sido también ministro de Justicia. Es un gusto, doctor Iburien. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Es un gusto estar con usted. Buscábamos con usted alguna salida sensata y que no rompa los marcos constitucionales, tal como en esta discusión nuevamente, una vez más, una nueva temporada, el choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se habla de reuniones entre congresistas para buscar salidas. Si no es el artículo relacionado a la vacancia, es el 117, en el que se agregue una causal, que es lo que plantea Susel Paredes y que también se incorpore como una nueva causal, la de si es investigado por corrupción se le suspende del ejercicio presidencial. ¿Cuál sería para usted o cuáles serían para usted las salidas? Es difícil, ¿no? Porque usted decía choque de trenes y los choques de trenes producen desastres. Y creo que la situación política del Perú es desastrosa, no solo desde ahora, sino desde el 2016. Terminamos ese quinquenio con cuatro presidentes, dos congresos, cuatro pedidos de vacancia y la situación no ha mejorado, no más mínimo. En seis meses tenemos cuatro gabinetes, una latente situación de que si se está buscando recoger votos para la vacancia o si se procurará plantear cuestiones de confianza para disolver el Congreso. Yo me siento, como creo que se siente la mayoría de ciudadanos, profundamente decepcionado. No podríamos decir de la clase política porque creo que ni tienen formación política ni tienen clase. Hay una improvisación, una conducta de pleitos menudos que continúan en el país de no ver mediano plazo. La Constitución es el marco jurídico que quiere estar un poco fuera del alcance del día a día, pero sí normando el día a día. Y no es bueno, para empezar a aterrizar en lo que usted me dice, no es bueno que esa reforma política que ha quedado pendiente en nuestro país, que tiene que hacerse, se empiece a hacer por parches desde el Congreso, que es parte del problema. Es decir, el Congreso y el Gobierno son hoy el problema y la Constitución no puede modificarse a gusto de sus pleitos para ver cómo cambio tal artículo, para ver si lo puedo vacar más fácil al presidente o cómo puedo hacer para poder disolver al Congreso. Yo creo que tienen que darse cuenta que la ciudadanía está muy decepcionada y harta de esta incapacidad, que no es solo del Gobierno, sino es también del Congreso, de no darse cuenta que hay algo más que pleitos callejeros cotidianos. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Yo lo primero que diría es darles una última oportunidad de sensatez, que mediten, que reflexionen, que el Gobierno se dé cuenta que no puede seguir nombrando gabinetes o haciendo nombramientos cuestionados de personas improvisadas, sin calificación para la función, y que el Congreso se dé cuenta que las elecciones terminaron hace algunos meses y que el país necesita una gubernabilidad. Ahora, pero el problema, doctor Iuren, y aquí puede ser un tema, no sé si de timing o de darles una nueva oportunidad, o darle fundamentalmente al presidente una nueva oportunidad, porque lo que tenemos hoy es a este ministro de Salud, al ministro Silva, que es un intocable, a un ministro como el de Defensa, que dice que las agresiones son temas personales y él tiene una denuncia en su contra. El ministro de Energía Minas, cuyo único diploma, su único reconocimiento es haber sido aportante de Perú Libre. Luego tenemos hacia abajo viceministerios, direcciones generales, secretarías generales. Es el desmadre, es decir, ha entrado con todo Serrón y su gente a tomar el Estado como una agencia de empleos y estos ministros, los que he mencionado, algunos, pues no hay ninguna sensatez, lo que hay es un desfalco, es como que se nos estuvieran burlando en la cara a todos los peruanos. Entonces, ¿cómo haríamos para que de pronto el presidente tuviese un rapto de lucidez y diga, me equivoqué, enmiendo el rumbo? Tendría que estar en una situación él mismo terminal, políticamente hablando. Bueno, ya se dice bastante de esto, hay que saber también escuchar, y yo diría que tendría que darse cuenta que a seis meses de un gobierno no se puede pensar en un mediano plazo o en una subsistencia en medio de una constante crisis. Y el Congreso también tiene que reflexionar sobre eso. Las posturas más razonables del Congreso tienen que saber distinguir de lo que es control político y oposición, de lo que es simplemente, como digo, una inacabable situación de tensiones, y el gobierno, claro, no puede contribuir a esto, nombramientos impertinentes. Pero yo creo que en estos casos lo único que nos queda, Jaime, aparte de lo que somos creyentes, rezar, es, no sé, pues confiar en la naturaleza, en la suerte, en la mano divina, que nos resuelva el problema, dado que a parecer los actores no son capaces de hacerlo, presión desde la opinión pública, desde la prensa, y decirles un poco, oigan, basta, ¿no? Basta, porque no crean, no crean que vacando al presidente o a la vicepresidenta y que ese sería un problema de si consigues los votos o no, lo cual es una distorsión de la Constitución, el problema se resuelve. No, el Congreso también tiene un altísimo grado de prestigio y la ciudadanía seguramente presionaría, y por eso está calando tanto esta postura de que se vayan todos, que es un estado de ánimo, ¿no? Es decir, es la decepción, es el escepticismo frente a todos, aunque, claro, nuevas elecciones que tendrían que ser generales, y no solo del presidente, pero para en pocos meses volver a elegir entre lo que hay y confiar en que la gente esta vez aprenda la elección. Mire, es una situación muy, muy, muy delicada la que vive en nuestro país, es muy desgastante, es un poco eufemístico hablar de OCDE cuando no hay estabilidad, o sea, somos, creo yo, una de las democracias más precarias de América Latina si quitamos a las dictaduras, y realmente el Perú no se merece desde hace cinco años estar en esta situación. No lo merecemos. Lo de la OCDE justamente lo recordamos porque fue el propio presidente quien dijo, asumimos el compromiso de que el Perú ingrese a la OCDE, porque, honestamente, yo no tengo certeza, o por lo menos evidencia, si es que el presidente tenía muy claro ese concepto, porque acto seguido comenzaron los nombramientos, comenzaron los retrocesos, comenzó el retroceso en la reforma del transporte que el presidente avala. Es que ahí hay algo extraño también, ¿no? Estamos hablando entre salidas constitucionales, pero también políticas, porque hay vasos comunicantes entre el Congreso y el Ejecutivo con respecto, por ejemplo, a desandar completamente la reforma del transporte, a desandar completamente la reforma en la educación. Ahí se conectan el Congreso y el Poder Ejecutivo. Entonces, claro, así, ¿qué OCDE vamos a estar esperando? ¿Qué OCDE vamos a estar soñando si más bien todo lo que estamos viendo es retroceso, no avance hacia un primer mundo? Entonces, ¿no? La informalidad económica ahora se ha traducido también en informalidad política, improvisación, la ley de la selva, la ley de la calle, prepotencia, visiones, como digo, de cómo manipulo las instituciones, incluso la Constitución, para resolver un problema menudito, el problema de mañana y el daño que eso hace. Es imposible hacer planes de mediano plazo, no solo en lo económico, en nuestra propia vida personal. La gente que piensa que hay que irse del país, los jóvenes que se sienten desalentados, los pobres que confiaron en un cambio político en nuestro país y que no ven que haya cambio alguno, porque el Congreso y el Gobierno están en este plan y, como usted dice, desmantelando algunas de las cosas buenas que se hicieron. No, o sea, esto no es solo el Gobierno. Ojo, no es solo el Gobierno. El Congreso también, por sí que ha aprobado leyes y que fomentan, como usted bien ha dicho, el retroceso en la reforma del transporte o este tema de la educación y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acudir, creo yo, a la persuasión desde la opinión pública y cualquier salida constitucional debe ser producto de un acuerdo político, pero no solo de cúpulas, sino con un respaldo ciudadano para dar un paso adelante y no para dar un paso hacia el vacío. Entonces, dejemos de estar con este debate, mire, si se lo tengo que decir y arriesgando, es menos costoso para el país frente a una vacancia y lo que significa depolarización, una renuncia, pero ese tiene que ser el mecanismo extremo cuando ya se vea que no hay gobernabilidad posible, pero eso tendría que suponer elecciones generales. Es decir, en nuestro país. Ah, no, claro, o sea, además recordemos la sucesión Fujimori, Fujimori se va, Tudela renunció un poco antes, Márquez se fue, entró Paniagua. Se aclaró el mandato presidencial y el parlamentario porque en el periodo de presidente se eligen a la vez por periodo de cinco años. Entonces, claro, alguien podría decir, no, mire, si el problema es en la presidencia, se bajó al presidente y bueno, y se vaca la vicepresidenta, no sé por qué, pero algo habrá o algo inventarán, pero entonces el problema está en la presidencia, Congreso sigue. No, no, no. Se van los dos. Porque sí, porque si no generaríamos un desajuste en todo nuestro sistema político, porque entonces o tendrían mandatos distintos o fechas de elección distintas. Entonces, pero yo creo que eso debe ser, y yo estoy en esa postura, por eso además estoy con mucho silencio, con mucha distancia, fuera de esta cosa menuda, más refugiado en lo académico y en lo profesional, pero yo creo que debemos aportar y apostar apostar a crear espacios de diálogo, de gobernabilidad, más allá de los protagonistas. Muy bien. Forzar a los protagonistas a sentarse en una mesa, pero incorporando a sectores de la sociedad civil y buscar una solución políticamente conversada, donde la ruptura del orden, pues sea la última e inevitable salida. Muy bien, el doctor Francisco Iguren con nosotros, constitucionalista, ha sido ministro de Justicia. Gracias, doctor Iguren, por esta entrevista. Es una nueva oportunidad.